Un aplauso para Laura de Nismia y cada que está aquí con ella, ella es de Monterrey, Nuevo López, es una espléndida cantante, ya tiene su quinto disco y es una niña que adoro, que quiero mucho que está aquí conmigo, como mi Rosalinda adorada y todos ustedes muchachos, mi compadre Aldana, mi compadre que lo admiro.